La vida. Después de la muerte, un viaje a través de creencias y teorías. ¿Qué sucede después de la muerte? Esta pregunta universal ha intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos. A lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han ofrecido respuestas, cada una con sus propias interpretaciones y creencias. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de un cielo y un infierno, lugares donde las almas descansan o sufren dependiendo de sus actos en vida. En el budismo, el concepto de reencarnación es fundamental, donde el alma pasa de una vida a otra en un ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento. La filosofía, por otro lado, ha propuesto diversas teorías. Algunos filósofos sugieren que simplemente dejamos de existir, mientras que otros argumentan la inmortalidad del alma. Mientras tanto, la ciencia aún lucha por arrojar luz sobre este misterio. Muchas investigaciones se centran en las experiencias cercanas a la muerte y en la teoría de la conciencia. Las experiencias cercanas a la muerte han proporcionado algunas de las evidencias más intrigantes sobre la vida después de la muerte. Estas experiencias a menudo incluyen visiones de un túnel, una luz brillante, encuentros con seres queridos fallecidos y una sensación de paz y amor incondicional. Algunos científicos argumentan que estas experiencias pueden ser el resultado de procesos neurológicos. Sin embargo, otros sostienen que proporcionan evidencia de una existencia más allá de la muerte física. Las teorías de la conciencia sugieren que la conciencia puede existir independientemente del cerebro en una especie de campo cuántico. Mientras tanto, algunas culturas indígenas sostienen que nuestros espíritus continúan viviendo en la naturaleza después de la muerte. En la cultura egipcia antigua se creía que el corazón, no el cerebro, era el asiento de la conciencia y la personalidad y que la vida después de la muerte era un viaje a través de un complicado inframundo. En el islam, la vida después de la muerte es un elemento fundamental. Se enseña que después de la muerte las almas serán juzgadas y enviarán al paraíso o al infierno. Incluso entre los agnósticos y los ateos hay quienes sostienen teorías acerca de la vida después de la muerte, aunque éstas tienden a ser más científicas que espirituales. Algunos creen en la existencia de un multiverso, donde nuestra conciencia podría continuar existiendo en un universo paralelo. Mientras tanto, otros sostienen que la conciencia es simplemente un producto de la actividad cerebral y que cuando el cerebro muere, la conciencia se extingue. Aunque no hay una respuesta definitiva a la pregunta de la vida después de la muerte, la búsqueda de entendimiento continúa, motivada por nuestra intrínseca curiosidad y deseo de comprender el mundo más allá de lo físico. A final de cuentas, nuestras creencias sobre la vida después de la muerte suelen estar influenciadas por nuestras tradiciones culturales, nuestras experiencias personales y nuestra interpretación de lo desconocido. Este vídeo no pretende responder la pregunta, sino proporcionar una visión global de las diferentes creencias y teorías que existen sobre la vida después de la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las diferentes creencias y teorías acerca de la vida después de la muerte. Esperamos que te haya proporcionado algo en qué pensar y que te inspire a continuar explorando este fascinante tema.